¿Y qué pasa en Palacio Nacional? ¿Qué es lo que dicen? Pues el presidente señaló esta mañana que ya se tiene identificado al presunto asesino de Angelita. Dijo que Meraz contaba con protección por parte de las autoridades locales tras denunciar que había recibido amenazas de muerte. Esto fue lo que dijo el presidente. Escuche. Es un asunto que tenemos que ver con calma, no adelantar nada, pero todo indica que no hay relación con lo que ella hacía muy bien de buscar a una hermana desaparecida en el 2018.